En este video vamos a desmentir una información que ha estado rondando respecto al Dreamleague Soccer Bueno, para el próximo lanzamiento del DLS 24 Se ha estado rondando una información falsa Hola familia, espero y se encuentren bien En este video como ya oyeron al principio vamos a desmentir una información falsa Que se ha estado diciendo respecto al próximo lanzamiento que se hará del DLS 24 Y bien, antes de empezar quiero invitarlos si aún no lo están a suscribirse al canal Y activando la campanita ya que subo contenido constante del Dreamleague Soccer Ahora sí, antes de empezar a darles la información Quiero decirles que de fondo estarán viendo un partido que pues he jugado del modo carrera de Dreamleague Soccer 2023 Así que ahora sí al grano, vamos con la información Y es sobre que han estado diciendo que van a lanzar o van a crear un nuevo juego para el próximo DLS 24 Y que por eso van a reiniciar las cuentas Aún así hay otras personas que también están asegurando que van a reiniciar las cuentas Aunque no creen un juego nuevo y tampoco que va a ser un juego nuevo Pero vamos a desmentir esto de una vez por todas Vamos directamente a la página oficial de X Que anteriormente es Twitter Y pueden buscar First Toast Games Y ustedes ahí encontrarán la última información respecto al Dreamleague Soccer En este caso el actual DLS 23 Y vemos que no hay mucha información Simplemente es una celebración anual Y en esa celebración no da mucha más información En este caso no hay nada confirmado Ni que van a crear un nuevo juego Ni tampoco que van a reiniciar cuentas Aún no se sabe si lo harán o no el reinicio de cuentas Lo más probable es que no A opinión personal creo que no reiniciarán cuentas Así que no hay que asegurar aún nada Ya que no hay información respecto a esto Y bien familia también quería darles mi opinión personal Y es sobre el por qué no van a crear un nuevo juego Así como hicieron del DLS 19 al DLS 20 Y es que en el DLS 19 al DLS 20 Fue algo totalmente diferente Fue un motor gráfico totalmente diferente Empezaron desde cero Con nuevos servidores etcétera etcétera Porque querían pasar a una nueva página Querían hacer un juego totalmente nuevo Por lo tanto querían mejorar muchas cosas Por eso pusieron en online Para que personas no trataran de modificar el juego Un juego totalmente nuevo Ya está hecho desde el DLS 2020 Como ya se han dado de cuenta El DLS 21, el DLS 22 y el DLS 23 Vienen vinculados desde el DLS 2020 Así que en el DLS 24 Será lo mismo ¿A qué me refiero con eso? Ya el reinicio de cuentas Eso ya queda a decisión de los desarrolladores Si ellos quieren hacerlo o no Aún así yo creo que tampoco reiniciarán cuentas Porque se han dado cuenta que en este último año Ha mejorado mucho los usuarios En el juego de DLS 23 Así que esperemos no reinicien esas cuentas Ya que este año a muchas personas le han gustado mucho Los jugadores exclusivos Entre otras cosas más Esperemos a ver cómo nos sorprende El próximo lanzamiento del DLS 24 Que nos trae Y no sigamos asegurando cosas del DLS 24 En mi caso esto es una sección De preguntas y opinión personal mía También enseño con pruebas Todo lo relacionado con DLS Ya esto es todo Si te ha gustado el video Deja tu grandioso like En este video Ya sabes Suscríbete si aún no estás suscrito al canal Activa la campanita Ya que seguiré informándolos De todo lo relacionado con Dreamlink Soccer Si no es más Adiós